de la urna en el día de hoy, Juancito. Exactamente, hemos vuelto, hemos pegado una vueltita y tuvimos que volver al estudio para brindar más información. Les comento que este es el mes aniversario del hospital Escuela de Clínicas Virgen María de Fátima, en su décimo sexto aniversario, así que se van a estar llevando a cabo una serie de distintas charlas y talleres que comienzan el día de hoy, 17 de octubre, y se van a estar llevando a cabo hasta el 23 de octubre. Estuvimos en contacto con la directora médica del hospital, la doctora Soledad Pérez, que nos estuvo comentando, bueno, cuáles van a ser las actividades, cómo se realizaron el día de hoy, cómo está siendo la participación de los estudiantes, y también, bueno, a qué público está dirigido y cuáles son por ahí los temas más importantes a tratar. Así que, si les parece, le escuchamos a la doctora Soledad Pérez, que tiene más información para nosotros. Sí, hoy comenzamos con, damos inicio a todas las charlas por motivo de celebrarse el aniversario del hospital, a los 16 años del aniversario del hospital, que empiezan hoy día martes 17 y van a ser hasta el día 23. Nosotros hemos subido un flyer a la página del hospital y también al Instagram con todos los horarios de las distintas charlas y disertaciones. Algunas son dirigidas a alumnos, otras a público en general, a profesionales y, bueno, a todo aquel que quiera participar. ¿Cuál considera usted que son por ahí los puntos más importantes o a los que el público que asista debería prestarle más atención? Bueno, hoy tuvimos, por ejemplo, a las 9, una de las primeras charlas fue la importancia de las vacunas, lo cual es muy importante porque siempre surgen dudas con esto de las vacunas del COVID, las vacunas antigripales, qué vacunas me debo poner, cuáles son los tiempos, en quiénes está indicada la vacuna, en quiénes no, cuáles son los riesgos. Hay dudas no tan solo en personas, en la comunidad en general, sino también entre distintos profesionales. Ahora estamos por comenzar una charla de sistema que es manejo de todo lo que es sistemas informáticos en áreas administrativas del trabajo, también para lo que es universidad, que también va a estar muy interesante. Después tenemos charlas de radiología en cuanto a lo que es mamografía. Hoy hubo una charla también de taller de radiología que fue en la sala de rayos, donde tuvimos la participación de alumnos de rayos y también, perdón, de bi-imagen, y alumnos de medicina. Después hay algunas charlas en consultorios externos que están destinadas a la comunidad en general de patologías frecuentes. El 23 vamos a hacer una, por ejemplo, del servicio de diabetes, que va a estar a cargo del licenciado Alfredo Sánchez, que es nuestro educador en diabetes, nuestra nutricionista, hablando de temas muy comunes como es la alimentación, el uso de los edulcorantes, que es muy discutido y a veces cuestionado por los pacientes. Nos pregunta qué tipo de edulcorantes, qué marcas, cuáles sí, cuáles no, cuáles son diabéticos, cuáles debemos consumir, cuáles no tienen riesgo y cuáles sí. Esa es una charla muy interesante. Después tenemos hoy también a las 11, rehabilitación del síndrome de túnel carpeano, que también es una patología muy frecuente, cuáles son los síntomas, si tiene tratamiento o no, si tiene rehabilitación. Está a cargo del neurocirujano que tenemos en nuestro hospital, el doctor Bustamante, con el área de T.O. en cuanto a lo que es la rehabilitación. Y así distintas, distintas temáticas, temáticas muy diversas. ¿Cuál es la importancia? Usted nos decía hace un ratito que han participado estudiantes en lo que son estas primeras charlas. ¿Cuál es la importancia que tiene para ellos y para ellas el poder presenciar estas actividades y cómo influye también en lo que es su futura carrera profesional? Bueno, las charlas están destinadas principalmente a todos los estudiantes de ciencias de la salud, tanto en estudiantes de medicina, enfermería. También hay una charla de enfermería acerca de lo que es canalización en pacientes internados, que es muy importante con lo que es la práctica. Estudiantes de sistemas, estudiantes de bioimagen también, como les digo, hay varias charlas destinadas a lo que es mamografía, taller de radiología. Más que todos están destinadas a los estudiantes de ciencias de la salud. Por eso también queremos hacer extensiva la invitación al Departamento de Salud y a todos los alumnos y carreras afines a que puedan venir y participar. Bien, en cuanto a metodología, los que quieran venir a participar solamente deben acercarse y dirigirse hacia la charla. ¿No es necesario que hagan inscripción, nada de ese estilo? No, no. Solamente se deben acercar. Ahí en el cronograma que nosotros hemos subido está el horario, los disertantes, a quienes va dirigida y el lugar donde se va a realizar la charla. No, no hay inscripción previa. Solamente deben asistir en el horario indicado. Y bueno, preguntan si no son afines al hospital y no conocen. Pueden preguntar a la gente de admisión de seguridad o del COE que ellos van a dirigir. Perfecto, última consulta. Si bien recién empieza esta actividad, ¿cómo ha visto la participación? ¿Vio que se acercaron estudiantes? ¿Han participado? ¿Cómo notó la presencia en estas primeras charlas? Sí, principalmente muchos estudiantes estuvimos en el área de bioimagen y de medicina que justamente son los que se encuentran haciendo las prácticas en nuestro hospital. Así que bueno, los chicos aprovecharon y se prendieron a las charlas. Y también participación de la gente del hospital. Perfecto, ya escuchábamos a la directora médica del Hospital Virgen de Fátima que nos estaba comentando con que el día de hoy inician con este mes aniversario con las actividades. Y también nos comenta que en las primeras ya se empezó a ver la participación de los y las estudiantes en lo que son las carreras que ella nos afirmaba que son más afines a lo que es la actividad. Pero no deja de lado que también pueda asistir el público en general como lo veíamos recién en las imágenes hay actividades que son específicas para estudiantes otras para público en general. Destacaba por ejemplo el caso de la diabetes y de los que no hablaba del edulcorante que son temáticas que puede tratar una persona que esté interesada en el tema pero que no necesariamente sea afín a la medicina y también destacar lo que ella nos decía que no es necesario hacer inscripciones no es necesario llenar un formulario y tampoco es necesario hacer un pago o que tenga un costo es totalmente gratuito y en la entrada del hospital de Fátima ahí podemos consultar los que quieran ir y no se puedan ubicar bien en donde es la charla consulten y ahí se les da la información. Perfecto. También, bueno, lo comentábamos temprano pueden ingresar a las redes sociales del hospital que allí tienen los flyers con toda la información de las actividades que se van desarrollando y como decía Juan y también decía la doctora hay actividades que son específicamente para estudiantes o profesionales y también actividades para el público en general consultan y si no se pueden llegar en ese momento al hospital pueden mandar un mensajito a través de Instagram a través de Facebook y ellos le van a ir contestando o ubicando donde es el lugar de la actividad pero bueno, ingresan a las redes que allí tienen toda la información el viernes, Juan es el aniversario del hospital ¿se hace algo especial? Exactamente por lo que tenemos entendido se va a realizar un acto central Bien Así que bueno, allí se va a estar Tempranito me imagino que va a que Exactamente tenemos a las 8 y media de la mañana Hay que sacar turno temprano Claro A las 8 de la mañana el viernes Exactamente, 8 y media Bueno, 8 y media Entonces, ahí está la actividad en un hospital que antes uno pasaba por el lugar y no sabía que era ¿viste? O decía, bueno es para la práctica de los estudiantes de la universidad y ahora que sin duda se ha tomado mucha relevancia y tiene especialidades tiene, bueno, mucha concurrencia, ¿no? De la gente más que todo y la zona sur Así que bueno también poner en valor lo que ha crecido nuestro hospital universitario Juancito ¿ha quedado algo más por allí? Es toda la información que podemos dar hasta el día de hoy ya tenemos 20 de octubre va a ser el acto central a las 8 y media incitamos a que vayan un poquitito antes en caso de que haya mucha gente Perfecto, gracias Juan Gracias a ustedes Anda a comer rico pollo con pollo deshuesado ¿Con ensalada? O tallarines chayeros Sí, ya, ya quedamos con el Gracias a ustedes